Armando Arredondo Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Alicia Patricia Maestre Y Manuel del Cristo Torres ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial para mi vida Y te prometo Y te prometo adorarte hasta el fin de mis días Si me diste el afecto que deseaba mi alma A tu lado todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me anima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Gracias por ver el video.